Penal, hice La hinchada se puso como loca Penal de Patel Serrano Como habíamos hablado en el entretiempo ¿Cómo andan amigo banda? Espero que bien Si me seguís el sol de otro, si no me seguís tan bien Amigos, estamos de noche, son las 23.40 del sábado Estoy como en los ojos, así como dos pelotas Pero tengo una gana de jugarle al Galácticos Amigo, que ni te digo, que me dejaron remanija El partido que le hicimos a Vélez Arfil Le ganamos en el alargue Con un Miranda Estaba allá arriba Vamos a jugar contra Tigre Todavía nadie me dijo ¿Cómo corno hago para que Este muchacho Ferrari ¿Por qué no puedo tirar el sombrero Y hacer el passe drive? Si acá me está diciendo Que tiene dos técnicas ¿Hay una camarilla contra el muchacho colorado? ¿Es una jugarreta porque es colorado? Yo te hago la pregunta Yo te hago la pregunta Contra Tigre de local Porque a Vélez fuimos visitantes Eso es un invento que me estoy metiendo yo Presten mucha atención al delantero Pérez Es muy bueno Carquero Águila Sin U Ágila Sería Parará fácilmente el tiro striker Ok Ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que gambetear, lo tengo que hacer salir Con huevos Como siempre Ok, ok, ok Ahí me está tirando una data Estoy medio dormido Así que tengame paciencia Pero estoy en manija Porque el juego me gusta Sale Unión de Santa Fe Te la da Miranda O entonces No le tengo que patear O Miranda Tengo que buscarle la vuelta Para hacerlo Pizar el palito A ver, a ver ¿Quiénes son los que tienen ellos? Pérez es este Y creo que no tiene nada para nada ¿No? Ok, solo Pérez Vamos a hacerla a Bossy Linda camiseta Le hicieron a Tigre Me gusta ¿Encara a Bossy? ¿Se la da el 6? Dale ya Ya estoy bastante familiarizado Con los jugadores ¿Eh? También digo que sé quién es quién ¿Se la va a dar a Bruno? No, mirá Vamos a cambiar de frente con Antonito Antonio que es el último torneo que juega Porque ya está viejo Dijo que se quiere retirar Los hinchas le están pidiendo Que jueguen añito más ¿Es historia que me invento Con estos juegos? No tiene comparación Es un quilombo el área Pero vamos a jugar con Miranda A ver si la puedo dejar pasar El cagadón que se mandó Antonio No, Antonito No, es por ahí, papito La gente te banca Pero No hagas tantas cagadas Pasa el largo Ferrari Y le agarra el 10 Bossy ¿Qué era, boble? Que iba a ser un pase, boludo Pérez Acá está Uh, está resuelvo Pérez El 5 ¿Dónde va? ¿Dónde va el 5? Pero tiene tipo normal ¿Quién rigoni? A mí se me ocurre Que acá los jodidos Hacen hacerle un gol Dan al 10 Vamos nosotros Vamos nosotros Patea al largo Esto nos volía a palo Esto nos volía a palo Es un tirito, Galtoni Bien Nuestra Vamos Despiértense En los rebotes Despiértense En los rebotes No sean pete Despertémonos Despertémonos Que después sufrimos Puerta Serrano Listo Mía Bien Uh, que pelotita Le cayó a Galella Hermosa contra La comandás La comandás vos Te la vas al 10 Y te vas No te agarra nadie Bien De vuelta Ah, mañana Vamos a jugar El partido El partido karma De este canal Al día de hoy Que es la final Contra Alemania En el Tsubasa 3 Mañana lo vamos a ganar Viejo Mañana lo vamos a ganar Y se me eché la pelota Brunito Eh, pará Porque por lo que me vienen comentando El arquero es un picante Así que vamos a hacerle Una jugarreta A ver si me sale No, no quería que me aparezca Este, quería que me sale el arquero Bueno, pará Vamos a gametear Bien, Bruno Bien, Bruno Bruno que el partido pasado Estuvo con la mira La mira torcida Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a dársela al 11 Dispersamos al arquero Dele, hacemos ahí una Una mareadita Deja pasar a Miranda Le agarre a Galella Agila Agila Está sin equilibrio Porque dicen No estoy entendiendo bien Que está pasando Se la vamos a dar a Galella De nuevo A Miranda De nuevo Mirá La voy a bajar O le prendo La voy a bajar Me sale Y de al lado Me lo atajará No creo Le hicimos ahí Una firuleta Me lo atajó Boludo Uh, no Esto hace un quilombo Me lo atajó De mano a mano Y me avisa el técnico Me dice So, boludo Me dice Desde el banco Hermoso Serrano Hermoso ¿Qué pasó? Boludo Me hicieron cagar en las patas ¿Por qué me pones Ese pitito? Echó Se lesionó Qué mal parado Que quedamos Este la va a pasar Sí, te dije Marino Corta Marino Tú estás medio boludo Upside Arbitro Upside Ah, me cagó Tengo una pared Mmm Quedé muy en tetas Y va a ir mano a mano Con el arquero Y sí, sí Sí No, mirá el dribbling Que me mete No pasa nada Qué lástima De mano a mano Boludo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto se remonta Vamos con Mariano No, Mariano no Marino Ah, en aparecido El amo Antonio Que está solo No tiene marca Porque si ve el tono Vamos tono Vamos en al nueve Ahí, mirá Le caen los pies Perfecta Vamos, Bruno Ay, le tengo unos miedos A los pases Llega, llega, llega Llega, le llega Llega Bruno y la pelota va a baja Me salió el arquero Pará Porque al lateral No se va la pelota Nunca Penal Mirá, le agarró a Antonio Pégale tono Que está en arco vacío Esta es la que hay que hacer ¿Le pega el tono? No, no mirá Que se desvía No, mirá Vos tono Antonio Sos un viejo Pouto No era el gol Que erras, Tony El arco libre Tenías, pa Que lo patee a Leja Y un arco vacío Tenías, Tony ¿Qué pasó, papito? Te cagaste la jugada ¿Por qué era esa, boludo? La veas mucho bien Mirá Está todo el club acá La pierdo Esta pelota la pierdo Qué pena, boludo Estaba el arco vacío, Antonio Tuviste miedo Pégate Ya que dar La tenemos jodida La tenemos muy jodida Y nos cagó Tigre Nos agarró de contra Nos agarró mal parado El arquero Y lo dejó tirado en el suelo Y lo iba a dormir Este fue el 10 Paolo Fanaquipane A vos sí Bueno, robó Yo te diría que termine el primer tiempo Como viene la joda Qué mal me veo Miren los árbitros No se complique No se complique Se le va a venir la gente en contra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí los de Tigre Lo van a apurar Ese flacote Le voy a patear casi un penal ¿Qué hace? Eso es un hijo de puta Ahí mano negra Me parece La gente está muy indignada Con los arbitrajes Cuando dirigen a unión Bueno Yo no Yo no Dirijo estas cosas Yo no soy el tipo Que determina Quienes son los árbitros Bueno Andá a quejarte En el comité ¿Qué querés que te diga? Qué lástima Ese era gol, boludo Yo patié sin arquero Yo le tuve una fe A Antonio No había nadie Aparte La dejé pasar A Antonio Le metí una velocidad Agarró una pelota Casi perdida Bien Serranito Y yo dije Gol A ver Ataca Ataca Bien Serrano lleva la bola Vamos 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 mirando Encare 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 A ver si lo puedan Metear Ahí lo puedan Metear Al arquero Vamos a probar Mirando La pelota baja No nos importa Porque la vamos a bajar Con la manota En el pie izquierdo Y a ver si lo puedo Metear al arquero No No Es jodido este partido Que mal me veo Negro No 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 Este partido Lo veo Negrísimo Pateó al arco No es Golimpedo No es Golimpedo Al Tony Mirá De hecho La agarrás No podríamos haber Agarrado el rebote Muchachos Están dormidos Están dormidos En el área Viejo ¿Dónde están Los nuestros? Me la regaló Me la regaló No Que bien la hicieron No es Golga Palos La atajás Galto Bien Chachos Agarran un rebote Hermano ¿Dónde están Me jodido? Ni siquiera hay uno Que interceda Ahí Rogamos Está muy golpeada De unión Está al borde Del knockout ¿A dónde me tocó? Al 2 La tiran Estamos Estamos desconcertados No agarramos una pelota Me van a vacunar El muchacho Agarran un rebote ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Por favor Les pido Boludo ¿Qué es este partido La veo pasar Al fin No Amigo Acá me da miedo Boludo La voy a rechazo ¿Cuántas chances hay De que le caiga el 4? Bien Ahí está Vamos Blue Dale No puede ser En esta Lo empatamos Me voy a ir mano a mano Con el arquero Y A ver si acá Poco por ahí Le van veteando Me hacen un fa O algo Bien Pasa Bien Es arquero y le pegó Penal Y La hinchada se puso como loca Penal De Patel Serrano No lo habíamos hablado En el entretiempo Obviamente Le va a pegar al medio Bien Bien Faltan 13 minutos Dale Dale que se gana Dale que se gana Dale que se gana Durísimo partido Contra Tigre Durísimo Durísimo partido Contra Tigre Vamos Vamos Pérez Pérez Un Fausito Dale grudo Estás arriba Dale vos Sí Lo pones Dale 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 Son tres tipos encima Alguno que lo pare Dale ya Ferrari Vamos 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 Uno de los dos roba Hermosa patada Pateó al arco Barrera Bien Uy dale 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 Vamos nosotros Vamos nosotros Ocho minutos quedan Mirá vamos a hacerle la La Espero que me salga Ahí Bien Antonio Llevala vos No te agarren Antonio Seas pelotudo Bien 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 Bueno Ahí Paso Grudo en la pelota alta Dejala pasar Sí, sí, sí Esto tiene que ser gol Deja pasar Mirandita Agile sin equilibrio La bajamos Y le prendemos No, no me podría haber quedado una ahí A mi hijo de puta Rechazá No, la pasó Mirá que lástima ¿Dónde va el 4? No, ese rebote me quedaba hermoso ¿Dónde vas Rigoni? Bien Rigoni Vamos Mirá Acá Dale, dale Se la ganamos sobre la hora Mirá Mirá Lo viste Lo viste Lo viste Marino Lo viste Mirá el pase que metés Marino De otro planeta El pase que metés El pelot Galeya La agarro No quería que la agarre Galeya Y me salió el arquero Qué mala suerte ¿Vos sabés que me sale? ¿Vos sabés que me sale? ¿Vos sabés que me salió? ¿Vos sabés que me salió? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien unión! ¡Bien tatengue la concha a la madre! ¿Qué jugada clavamos ahí? El bombazo de Marino La fogu carga Galeya Le dijo ¡Déjame que voy yo! Impresionante Faltando 40 segundos Vamos unión de Santa Fe Vamos Vamos carajo Ya está Lo terminas acá Lo ganamos acá ¿Eh? No puede terminar más épico esto No No jodas No jodas Pite árbitro Pite árbitro No se complique la tarde No se complique la tarde Se la sacó Bien nosotros La tirás a la mierda Serrano Ahí mirá No hay nadie Excelente Vamos Vamos la concha a la madre Partido que ganamos Boludo Impresionante Bien Bien el tatengue Unión huracán Tranquilísimo Se sufrió Pero se ganó Y la gente en Santa Fe Está Escorchándose un vino Haciéndose un mezcladito Vetejando El golazo que hicimos Sobre la obra Nos vemos en el capítulo Que viene gente Denle Comentenme Cosa Porque esto fue una A Billy A Martínez